Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación, BoliviaWebTV presenta Bolivia News. Gentiles amigos amables cibernautas, un placer saludarlos y darles la bienvenida a su espacio de noticias en BoliviaWebTV, Bolivia News. Mi nombre es Erwin Bazán y hoy es miércoles 9 de marzo. Estas son las noticias. La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia determinó en un ampliado nacional que la mejora del sueldo básico sea de un 15% y que el salario mínimo nacional, que está en 1.656 bolivianos, se incremente a 2.000 bolivianos. Respecto a la penalización de las demandas laborales, se definió que el 17 de marzo los Fabriles de todo el país realizarán medidas de presión con el objetivo de cambiar la actual situación. En el caso del contrabando, los Fabriles indicaron que urge trabajar de manera más intensa en las fronteras del sur, pues a su criterio la zona es la principal venta para los productos argentinos que entran al país ilegalmente. Y atención porque la firma china Kamsi se habría adjudicado dos contratos con el gobierno antes de constituirse legalmente como empresa en el país. Así lo informó ANF. El presidente Evo Morales dijo que es preocupante que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas no haya cumplido con su trabajo de control para garantizar la legalidad de los procesos, ya que Kamsi firmó contratos desde antes de que fuera constituida en agosto del 2013. La compañía se creó con 100.000 bolivianos y generó millonarios contratos con el Estado. Un presupuesto de 1.084.830 bolivianos para viajes que empiezan el viernes y la decisión de no convocar a declarar a nadie fue la determinación que adoptó la Comisión Especial Multipartidaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que investiga y ha sido conformada precisamente para investigar los contratos suscritos entre la empresa china Kamsi y el Estado boliviano. La decisión fue aprobada a pesar de la resistencia de los parlamentarios opositores. El informe final será entregado al Pleno el 23 de mayo. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, declaró alerta roja por lluvias y tormentas eléctricas en seis regiones del país. Fenómenos que tendrán lugar entre hoy y este jueves, por lo que se pide precaución. Hay varias provincias de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Beni, Pando y Tarija, que se verán afectadas por el temporal, que ocasionará montos acumulados entre 60 a 90 milímetros. Se advierte además la posible crecida de los ríos en estas zonas del país. En otros temas, el sector soñero ha registrado pérdidas de 75 millones de dólares a consecuencia de los efectos del fenómeno climático de El Niño. Son cerca de 200.000 hectáreas afectadas y perdidas. Se dejará de cosechar un rendimiento promedio de 1.500 kilos. Estamos hablando de 75 millones de dólares de pérdidas que se está afrontando este sector. Así lo explicó el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Hidroaquinosas, ANAPO, Reinaldo Díaz. Entre las regiones afectadas están Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián y la zona norte del departamento de Santa Cruz. Seguimos con más temas en Bolivia News. Y ahora hablamos de la cueca boliviana, que se escuchará en Madrid, gracias al cantautor Willy Claure. El próximo 7 de abril en el Centro Cultural Nicolás Salmerón. El concierto es organizado por la Embajada de Bolivia en España. Para el espectáculo se distribuirán las entradas de forma gratuita hasta el 31 de marzo. Claure llevará a España su nueva producción, Cuecas para no bailar, como uno de los discos más vendidos del 2014 en Bolivia. Mis composiciones no están apuntadas para hacer una música para bailar. Me gusta más la idea de que sean escuchadas, porque trabajo mucho componiendo. Además, en mis letras no descuido la poesía y de ahí nace la idea de que sean Cuecas para no bailar. Disco Claure a página 7. Es momento de revisar las cotizaciones económicas en Bolivia News. Revisamos brevemente lo más destacado de la actualidad deportiva. El argentino Ángel Guillermo Hoyos es el nuevo entrenador de Oriente Petrolero. Desde Barcelona, España, Hoyos se mostró ilusionado con este nuevo desafío profesional. Dios quiera y la Virgen que me iluminen, señaló. El argentino, que llega al país este viernes y viene con un equipo de tres personas, dos de ellas de Venezuela, hablamos de Edison Ibarra y Rafael Pérez Niño, y otros de Argentina. Son contrato hasta diciembre de este año, con la posibilidad siempre de alargarlo dependiendo de los resultados con el equipo. Para el partido de este sábado ante Ciclón en Tarija, Carlos Aragonés será el técnico, aunque con Hoyos ya desde las graderías. Cambiamos de disciplina esta vez para hablar del voley de playa en su categoría femenina. Las duplas cochabambinas dominaron ayer el primer setamen Open de voley de playa, en torneo que finalizó ayer en las canchas de arena del Club Olympic, en la zona de la costanera. Cochabamba tuvo el primer y segundo lugar del podio. Sucre se hizo del tercer lugar en ambas categorías. El retorno del deporte de arena al ruedo marcó una histórica asistencia de duplas nacionales que apuestan por asistir a la octava etapa del circuito sudamericano que se disputará en Santa Cruz del 6 al 8 de mayo. Amigos de Bolivia News, hasta aquí las informaciones para esta jornada de miércoles. Recuerden visitarnos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.